Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame. Bésame. Suave. Bésame. Otra vez. Suave. Bésame. Suave. Bésame. Un poquito. Suave. Bésame. Bésame. Otro ratito. Cuando tú me besas. Me siento en el aire. Por eso cuando te veo comienzo a besarte y si te despegas yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame. Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Ese coro. Bésame. Es la cosa. Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame. Suavecito. Sin prisa. Y con calma. Dame un beso bien profundo. Que me llegue el alma. Dame un beso más. Que en mi boca cabe. Dame un beso. Despacito. Dame un beso suave. Suavemente. Bésame. Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente. Ese coro. Bésame. Es la cosa. Que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Tus labios tienen. Suave. Es secreto. Suave. Yo beso. Y beso. Suave. Y no lo encuentro suave